Todo dentro del partidor. Exactamente a las 5 de la tarde con 2 minutos se da la partida del clásico Alfredo Benavides y Alfredo Benavides Díaz Canseco. Muy abierto Polizonte, por dentro Faruchenco y cerca Zazaga Borzán en busca de la punta. Va quedando Polizonte adelante, segundo Faruchenco que insiste por dentro. En el tercer puesto ha quedado Zazaga Borzán. En el cuarto lugar Fortanjo, en el quinto puesto a dos cuerpos Yamil Jr. A dos cuerpos Morena, a cuerpo y medio Pacas Mayo. A cuerpo y medio en el último lugar Salta Comando. Van llegando al poste de los últimos 1.400. Polizonte es el que marcha en la delantera. Segundo Faruchenco, en el tercer puesto Fortanjo. En el cuarto lugar a cuerpo y medio Zazaga Borzán. A tres cuerpos lo hace Yamil Jr. A medio cuerpo Morena, a dos cuerpos Salta Comando. Luego está Pacas Mayo. De esta manera están en los últimos 1.100 metros. Polizonte es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar ha quedado por fuera Fortanjo y por dentro Faruchenco que insiste. En el cuarto lugar Zazaga Borzán. En el quinto puesto a dos cuerpos Morena. Luego está Yamil Jr. Van llegando así a los últimos 1.800 metros. Polizonte en la punta. En el segundo lugar lo hace prendido Faruchenco. En el tercer puesto a cuerpo y medio Fortanjo. En el cuarto lugar Zazaga Borzán. Luego pasando Morena. Más atrás Yamil Jr. En plena curva Polizonte en la punta. Segundo Faruchenco. Tercero Fortanjo y cuarta Morena. Al momento de ingresar a la recta. Polizonte, Faruchenco y Fortanjo. Trece en línea. En el cuarto lugar abierta Morena. En el quinto puesto Zazaga Borzán. Faltando 300 para la meta. Va dominando Fortanjo. Segundo ha quedado por el medio Faruchenco. En el tercer puesto a Polizonte. Cuarta Morena. Faltan 250. Fortanjo en la punta. Medio cuerpo de ventaja. Segundo Faruchenco. Tercero por dentro a Polizonte. Faltan 50. Fortanjo adelante. Fortanjo primero. Bien en la meta. En el segundo lugar discutido. Polizonte con Faruchenco. Luego remata Morena. Salta con mando. A la combinación para Carmayo. Bien.